Hay algo que tiene tu sonrisa y que contamina tu mirada fría Tus labios me incitan a pecar mi niña Eres el río que da luz a mis días Para que comprendas mi alegría basta con revisar bajo mi camisa Marcados tus besos tal si fuera tinta lleno de momentos contigo en la vida Me sobran motivos para amarte Por mirarte feliz pondré yo de mi parte Dejar que el humo nos lleve juntos a amarte Contigo hasta el final del mundo Sensaciones por dentro me invaden Es imposible verte sin enamorarse Entre la luna tus dulces besos y el aire Hay una fuerte conexión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!